Así llegó el elenco de Sense8 a Los Ángeles para presentar el capítulo final de Dos Horas. Y es que los televidentes de la serie Máscara de Netflix lo pidieron y cedió tras el inesperado anuncio de cancelación el año pasado. Para el actor español Miguel Ángel Silvestre es el momento de decirle adiós a su personaje de Lito Rodríguez, quien en el programa es pareja del ex-RBD Poncho Herrera. Lito y Hernando le han dado luz a un problema que todavía pasa en México y en toda Latinoamérica. La carrera de un galán se puede arruinar si declaras que eres gay. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Bueno, una de las cosas que hemos visto y que además se ven hoy en día, que es una de las cosas que me da mucha satisfacción, es que da igual, son muchos los actores que han salido del armario, han enseñado su autenticidad y quiénes son ellos, y su carrera ha ido a mejor. Y yo le estoy muy agradecido a mucha gente de mi familia, en concreto a una persona que forma parte del LGBT y que en plena dictadura ella luchó por lo que ella quería, luchó por lo que ella sentía, a pesar de que el sistema se lo puso tan difícil. Es mi tía, a la que le estoy muy agradecido, y este personaje se lo brindo directamente a ella. Estuviste en El anillo pa' cuándo, en el último vídeo de J-Lo... ¡Ah, bueno, cuéntame un poco de eso! El anillo pa' cuándo... ¡Exacto! Pues eso fue una suerte que tuve yo, porque de alguna manera, yo tenía pósteres de Jennifer López en mi casa, ¿sabes? En mi habitación. Yo no veo bien de lejos, y conforme me iba acercando a ella, me daba cuenta de lo bonita que es. Y luego tiene como una simpatía muy especial, que todavía la hace más linda. ¿Tienes a alguien a quien darle el anillo o todavía sigue soltero en Los Ángeles? Sigo soltero en Los Ángeles, así que... ¿Difrutar? Bueno, de momento sí, a ver qué pasa. A finales del año pasado, terminó su noviazgo con la actriz española radicada en Los Ángeles, Albania Zagarra, quien dijo que fue un gran amigo y maestro. Netflix ha sido sin duda muy importante en la carrera de Miguel Ángel, ya que fue a través de las series Narcos, Velvet y Sense8 que se dio a conocer a nivel internacional. El valenciano, radicado en Los Ángeles, sin embargo, nos aseguró que ahora tiene varios proyectos en Hollywood en puerta. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, primer impacto.